Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. Le damos el tiempo al pastor. Buenos días hermanos. Esta mañana voy a hablarles acerca de las consecuencias de no darles la gloria de Dios en todo lo que hacemos. ¿Alguna vez te ha tocado cosechar algo que no sembraste? Es bonito cosechar frutos buenos que no sembraste. Me tocó vivir en una casa en Montemorelos que se estaba cayendo la casa literalmente, pero esa casa tenía algo maravilloso. En la parte de atrás había un árbol de durazno. Déjenme decirles que no he probado en mi vida duraznos más ricos que los de esa casa. No tengo la más mínima idea de quién los sembró, ni de dónde trajeron esos duraznos. Pero yo te digo, los he buscado en diferentes partes de la tierra. No he andado en muchos lugares, pero bueno, lo que conozco, que es bastantito más de lo que algunos de ustedes conocen. Te diré que no he encontrado unos duraznos tan ricos como los de esa casa. Y no sé quién los sembró. Seguramente, y bueno, te puedo decir a ciencia cierta que no fue el dueño de la casa el que los sembró. Porque si hubiera sido el dueño de la casa, si tuvo cuidado de poner un árbol de durazno en esa casa, habría tenido más cuidado de tener la casa como debía de serla. Por eso te puedo asegurar que no era el dueño de la casa el que sembró ese árbol. Alguien llegó a esa casa desvencijada y sembró un árbol de durazno. No sabemos ni quién fue, pero a mí me tocó comer del fruto de algo que yo no sembré. Y simple y sencillamente creo que es maravilloso. Y a lo lejos lo único que puedo decir, Señor, bendito este hombre que sembró. ¿Quién sabe? A lo mejor está en una casa en la que no hay más que esas casas mexicanas en las que tienes paredes a todos lados. Y en la parte de atrás tienes un patio de cemento de cinco metros a largo o al menos de tres metros por unos cuatro. Y no tiene ninguna florecita a la cual poder ver. Pero en algún momento en su vida, él sembró ese árbol. Y la gente que va a esa casa cosecha algo que no sembró. Tengo un cuñado que es pastor en Los Ángeles, California. Él tiene una casa en Los Ángeles. Sucede que en esa colonia, bueno, es una ciudad ya, la ciudad de Downey, California. Y se llama Downey porque había un antiguo hacendado. Había una hacienda muy grande en ese lugar que era la hacienda del señor Downey. El señor Downey tenía una hacienda y en esa hacienda él se dedicó a sembrar árboles exóticos, árboles frutales. Ahí en California. Cuando el señor Downey falleció, sus hijos vendieron la inmensa hacienda que vivió en una ciudad, la ciudad de Downey, California. Y entonces las personas que llegaron ahí a Downey se dieron cuenta que esa tierra estaba más que llena de todo tipo de árboles frutales. Todo tipo de árboles frutales. Tú no tienes idea, el doctor Gordon se me ayudaría de las frutas que se pueden encontrar en ese lugar. Y de los exóticos árboles que hay en ese lugar. Bueno, total, tuvieron que tumbar muchos, pero dejaron algunos. Algunos. Y casi todas las casas que hay en Downey, California, tienen en la parte de atrás algún árbol que da alguna fruta rara. Mi cuñado tiene un árbol de aguacate muy raro. Yo no sé de dónde salió ese árbol de aguacate, pero te voy a decir sin pelos en la lengua y sin temor a equivocarme, que están más ricos que los de Michoacán. Y eso ya es muchísimo que decir. Porque déjenme decirles que los aguacates de Michoacán son extraerchirre contra deliciosos. A los de Colombia hasta a él les da de saber, ¿no? El día que lo vayas a probar, te vas a hacer haz. Hombre, qué barba. Especialmente el aguacate haz, ¿no? Que es el famoso de ahí de Michoacán. Bueno, estos aguacates, déjenme decirles, mire, son unos aguacates de este tamaño. Es más, si no me creen, un día, ahí en la casa creo que tengo, el otro día que fui a California me traje seis aguacates en mi maleta. Ya le pasé uno al doctor porque es bueno, pero ya, creo que se le ha echado a perder el doctor. Todavía está tratando de ver si germina. Porque como él es bueno, le dije, a ver si podemos hacer un injerto acá en Texas de ese árbol. Alguna especie de, sacarle. Y él, este, ha encontrado la manera de hacerlos germinar y ya hemos, bueno, se ha batallado. Pero es un árbol impresionante. Aguacates, ustedes no tienen idea. Si se les cae unos aguacates en la cabeza, se las rompe, es unos aguacatotes. Impresionantes. Y miren, tienen el sabor de un aguacate haz, pero son más grandes. Son impresionantes. Son una cosa, yo les parto el cuartito y ya tengo el tamaño de un aguacate haz y tiene el sabor de un aguacate haz. O sea, es una cosa extraordinaria. Mi cuñado está cosechando algo que él no sembró. ¿De dónde sacaron ese árbol? ¿Quién sabe? El otro día lo buscamos en internet. No aparece ese árbol. Ese árbol de un aguacate es raro. A mí se me hace que hicieron una especie de injertos en ese árbol y sacaron una variedad distinta a las variedades conocidas. Por eso te digo, es hermoso cosechar algo que no sembraste. ¿Y qué tal cuando la cosecha es mala? Te toca cosechar algo malo que no sembraste. Y te toca lidiar con las consecuencias y con los problemas que conlleva haber llegado a una situación que no sembraste. Por ejemplo, a mí me toca cosechar aquí una deuda que yo no sembré. Por ponerles un ejemplo. Eso es nomás para que se den un entre. ¿Qué tal cuando te toca a ti cosechar algo que no sembraste? Algo que no sembraste. Y a veces te la compras de gratis. Algo que ni siquiera tuviste oportunidad de decidir. Llegaste al lugar. O te tocó. Así te tocó la vida. Naciste en una familia que está cosechando frutos de desgracia, de ruina y de miseria que tú no sembraste. Te tocó nacer mexicano. Y luego feo. No, no, no. ¿Qué culpa tenemos nosotros de lo que han hecho todos los presidentes con México? Eso me refiero. ¿Qué pasa? No, no. Le estoy diciendo la broma de México. Bueno, más así. Digo, a Edi le tocó ser colombiano. Ahora ya. Y feo. No, tampoco. Gracias. ¿Qué pasa cuando te toca cosechar algo que no sembraste? ¿Qué pasa? Bueno, ahorita voy a hablar de la experiencia de un hombre llamado Ezequías. Yo creo que los seres humanos tenemos que tomar el paquete como nos llega. La vida, queridos hermanos, viene en paquete. Y miren esta pieza de filosofía que te voy a dar. Yo no soy viejo, no sé mucho, no seré muy sabio ni nada, pero he aprendido algo. La vida viene en paquete. Si tú te pones a analizar cosas que no quieres de tu vida, vas a encontrar un montón. Pero también vas a encontrar cosas que te gustan de tu vida y que quisieras tener. Y conservar porque son valiosas lo que tienes. A lo mejor hay otra persona que tú ves que tiene cosas que tú quisieras tener. Pero no te das cuenta que la vida no viene, no es un lugar en el que tú vas y escoges lo que tú quieres. Sino que viene en paquete. Si tú quieres las cosas que esa persona tiene, que a ti te gustan, tienes que tener también todas las demás que tiene. Porque la vida viene en paquete. Y ese es el problema. Los seres humanos tenemos en el paquete de nuestra vida cosas que queremos y cosas que no queremos. Lo importante es que los seres humanos debemos entender que así como hemos recibido, también tenemos que dar. Y que sobre todas las cosas, si tú quieres dar y quieres dar un futuro mejor a alguien más, no solamente tienes que hacerlo mejor, sino que el principio fundamental para que lo que tú hagas sea lo mejor, es 1 Corintios 10, 31. Si puedes, comes o bebes o haces cualquier otra cosa que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Por ejemplo, a lo mejor yo no me lo puedo pasar muy bien aquí en Jordán, pero yo tengo que predicar. Y tengo que hacerlo lo mejor que pueda. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, yo no lo estoy haciendo por usted, lo estoy haciendo para servirle a alguien más arriba. Y si yo lo hago, en pocas palabras, a alguien tal vez le va a tocar cosechar lo que sembré. Pero al final el Señor va a recompensar si tú seguiste ese principio. Yo te voy a presentar lo que pasa cuando no aplicamos el principio. Por eso te voy a contar la historia de este hombre llamado Ezequías. Ezequías es un buen rey. Para eso debemos ir a Segunda de Reyes 18. Ahora subí a Segunda de Reyes 18. Uno de los pocos buenos reyes que hubo en Israel. Contaditos, contaditos, contaditos. Y mira, ¿qué te diré? Tú podrás decir que David es un buen rey. O tal vez tú pensarás que es Salomón. Pero déjame decirte que David y Salomón, de las cosas que hicieron mal, vamos a decirlo en México, regadas, tuvieron un montón. Desgraciadamente, de las regazones, de los errores cometidos por David, se cosechó toda la historia del pueblo de Israel. Y tú recuerdas a David como un buen rey. Un hombre conforme al corazón de Dios. Pero, ah, cómo la regada. Cómo hizo cosas malas David. Una tras otra, una tras otra. Y el otro, el Salomón, peor. Y mira, tan terrible es la influencia de Salomón. Que hoy en día yo te hablo del mayor hombre nacido mujer. ¿Cuál es el mayor hombre nacido mujer? ¿Alguien de ustedes sabe? Jesús dijo, este es el más grande. ¿Quién? Juan el Bautista. Y yo le pregunto a cualquier caballero. ¿Quién quieres ser tú? ¿Juan Bautista o Salomón? Sí. La vida viene en paquete. ¿Cuál quieres? ¿El paquete de Juan Bautista o el paquete de Salomón? ¿Seguros? Mira, hasta les veo sangrando la boca cuando dicen eso, ¿verdad? Pues va a estar en el cielo Salomón. También va a estar en el cielo. ¿Y Juan Bautista va a estar en el cielo? Fíjense, ese es el tipo de problemas que trae una vida como la de Salomón. ¿Ven? Desgraciadamente, como no sabemos el futuro, solamente vemos lo que está en el pasado. Y como vivió, y pensamos, y Salomón con toda su gloria, ¿no? Y el otro pobre no tenía ni en qué, se murió en una prisión y le cortaron la cabeza. Ni lo vino a visitar Jesús, ni una miserable vez. Así. Y hay algunos hermanos que se enojan con el pastor porque no los visitan, ¿no? Sí. Para que te veas en el espejo del paquete. Ok, el punto es este. Ezequías, de toda su vida, nada más cometió un solo error. Un solo miserable error registrado. Uno. Y ese error costó la cabeza del pueblo de Dios. ¿Y sabes cuál fue el error? El error fue no haber hecho algo para la gloria de Dios. Ese fue su error. Y déjame contarte la historia para que entiendas de qué se trata. Mira lo que dice Segunda de Reyes 18. En el tercer año de Oseas, hijo de él, la rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acas, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era 25 años y reino Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Y mira el versículo 3, te dice la generalidad de Zacarías, de Ezequías, perdón. Hizo, ¿qué dice? Lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Ahora, dentro de las cosas que hizo buenas, aquí están en Segunda de Reyes 18.5-6. Dice ahí, quitó los altos. ¿Qué eran los altos? Mira, era una mezcla ahí de adoraciones raras. Y el pueblo de Dios se había puesto una serie de altos para adorar a Dios. Realmente adoraban al sol, ¿verdad? Pero bueno. Y obviamente los paganos no entendían eso. Era una religión falsa mezclada con la verdadera. Mira, discúlpenme, discúlpenme hermano, no quiero ofender. Pero es como el catolicismo. Estás revestido de cristianismo y le hace pensar a la gente que realmente estás adorando a Dios. Y la gente va pensando que están adorando a Dios, pero realmente no están adorando a Dios. Están adorando al sol. Y están adorando a la luna. Y están adorando a otro tipo de cosas. Es un paganismo revestido de cristianismo. Y eso es exactamente lo que pasaba. Había una serie de religiones falsas dentro del pueblo de Dios. Y los altos era exactamente esa religión. Las personas pensaban que ofrecer sacrificios en los altos era ofrecerle un sacrificio a Dios. Cuando realmente ese sistema de sacrificios ya había quedado desde la época patriarcal. Desde que se estableció el santuario. Ya Dios había dicho cómo se tenían que ofrecer los sacrificios. ¿Dónde se ofrecieron los sacrificios? ¿En cualquier parte? No. Solamente en el santuario bajo el sistema que el santuario había establecido. Pero ese sistema sacrificial de colocar altares en los altos. Aún cuando ellos lo estuvieran haciendo para Dios. Ya era un sistema fraudulento. Un sistema falso. Un sistema revestido. Decían. Es que así lo hizo Abraham. Es como hoy en día los maometanos dicen. Pues podemos casarnos con muchas porque así se casó Abraham. O sea, ese tipo de ideas totalmente salidas de lo que realmente era una religión. Era lo que era una religión falsa. Y llega Ezequías y Ezequías dice. No más. Esto hay que quitarlo. El único lugar para sacrificar va a ser en Jerusalén. Así como el Señor lo pidió. Así lo estableció. Y esa es la forma en lo que lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque el obedecer es mejor que qué. Que los sacrificios. Así que el tipo se fajó y quitó los altos. Dice ahí. No solamente quitó los altos. También quebró las imágenes. Taló los bosques. Hizo pedazos de la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Ahora acuérdate. ¿Quién pidió que hicieran esa serpiente? ¿Quién pidió? Dios. Esa serpiente no la había hecho Moisés porque él la había querido. La hizo porque Dios le dijo que la hiciera. Y él la hizo. Pero esa serpiente se había convertido. También como todo. Cuando no tienes exactamente el enfoque correcto. Se puede convertir en una piedra de tropiezo. No para el pueblo de Dios. Mira lo que ocurrió. Porque hasta entonces le quemaban perfumes. Los hijos. Y como si la serpiente tuviera poder. Ya se había convertido en un Dios. Es lo que pasa muchas veces con la iglesia. El otro día alguien me dio. Mira no me recuerdo ni quién fue. Pero me gustaría que se presentara conmigo esa persona para que me diga de dónde salió. Me dieron una hoja donde venía una serie de críticas a la iglesia. Acerca de cosas que no se deben hacer en el templo desde el punto de vista de esa persona. Pero unas cosas así. Haz de cuenta que la persona diciendo. Porque si no lo hacían en el templo. Porque si no lo hacían en el templo. Y quién dijo que este es el templo de Jerusalén para empezar. Nosotros le llamamos a esto templo. Pero realmente lo que tenemos aquí es una sinagoga. Esto es una sinagoga. Y para qué sirve una sinagoga. Se sirve para reunirse y leer la Biblia y hacer cualquier otra cosa. Pero no es el templo. Si fuera el templo ustedes no podrían estar sentados aquí. Tendrían que estar todos afuera. Ni este es el lugar santo. Ni este es el lugar santísimo. Si este fuera el lugar santísimo. Pues me muero si me pongo aquí. Porque yo no soy hijo de Levi. O sea. Unas ideas. Tratando de hacer al templo como si fuera un santuario. O sea. Totalmente fuera de contexto. Y eso es exactamente lo que pasa cuando tú no entiendes lo que estás haciendo. Estas personas estaban aquí. Obviamente adorando a la serpiente. Y se habían perdido. Adoraban a la serpiente como si fuera Dios. Lo que dice ahí. Le llamaron incluso Neustán. Dice. Habían colocado sus perfumes. Ahí a ese Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Después ni antes de él hubo otro como él en todos los reyes de Judá. Porque se llegó a Jehová y no se aportó de él. Sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Sin embargo. Aunque este hombre se dedicó a Dios. Se entregó completamente a él. Hizo lo recto a los ojos de Dios. Sirvió al Señor. Sirvió. Respetó a sus profetas. Hizo todo lo que el Señor le mandaba. Se ponía en consagración. Oraba. Se dedicaba completamente al Señor. Sin embargo. Le tocó vivir en una época terrible. El pueblo de Israel tenía enemigos por todos lados. Tenía crisis económica. No había dinero para nada. Es de las peores épocas. Y cuando tú ves el paquete del país que le tocó gobernar Ezequías. Dices tú. Ah caray. La tenía bien difícil. Y tú dices. Pobre Ezequías. ¿Sabes qué? Ezequías le tocó cosechar algo muy malo. Que él no sembró. A él le tocó vivir después de Acav. Y mira que Acav le fue mucho mejor en su gobierno que al pobre Ezequías. Y Acav con toda su maldad y con todas las cosas malas que hizo. Le tocó vivir mucho mejor que Ezequías. Y Ezequías sirviendo al Señor. Le tocó vivir crisis. Le tocó tener enemigos. Le tocó tener un montón de situaciones horribles. Terribles dentro de su trabajo. Vamos a decirlo así. Como rey. Que otros que fueron muy malos y muy perversos. Oye al rey que le tocó la época más gloriosa del pueblo de Dios. Salomón. ¿Y Salomón qué hizo? Pues no más que adorar ídolos hasta se volvió del otro lado. Él mismo dice. No hubo una cosa a la que yo me detuviera. Yo probé de todo probé. Así. Y el tipo. Gloria. Honra. Riqueza. Paz. Y tranquilidad. Pero lo que pasa es que Salomón estaba sembrando para el futuro. Y al que le tocó cosechar. Pues Ezequías. Ezequías. Y el pobre Josías más adelante. Pero a esos reyes les tocó cosechar algo que ellos no sembraron. Ahora déjame hablarte acerca de la cosecha que ellos tuvieron que cosechar. En esa época la nación más poderosa de la tierra era Asiria. Esto estamos hablando antes de la llegada de Babilonia. Los países más poderosos de la tierra de la historia bíblica. Desde que hay historia bíblica el país más poderoso fue Egipto. Ese fue el primer hito. Que ponemos en la historia como la nación más poderosa del mundo. Después de ello surge Asiria como la nación más poderosa del planeta tierra. Y después va a venir Babilonia. En la época en la que Asiria era el país más poderoso de la tierra. Le estaba dando batería. Vamos a decirlo así en términos mexicanos. Le había ganado a todos. Le había dado en la torre a todos los países. A todos. A todos los tenía subyugados. A todos los tenía dominados. Y como siempre ocurre en estas situaciones. Los países más poderosos de la tierra. Sea el que sea. Al principio. Todo va bien. Pero cuando ya están en su mayor poder. De alguna manera Satanás se introduce. Y hace que esas naciones se vuelvan contra el pueblo de Dios. Esa es la ley. Siempre. 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 Te digo otro siempre. Siempre. Las naciones más poderosas de la tierra. Se van contra el pueblo de Dios. Siempre. ¿Tú sabes cuál es la nación más poderosa de la tierra en este momento? ¿Cuál es? Estados Unidos. Ok. Te digo el otro siempre. Siempre. Las naciones más poderosas de la tierra. Se van contra el pueblo de Dios. Y así ocurrió. Obviamente con Asiria. Asiria. Llegó el momento en el que pusieron sus ojos en el pueblo de Dios. Y empezaron a atacar al pueblo de Dios. Y a hacer desastres. Mira lo que dice aquí el comentario bíblico adventista. En los últimos días del reino de Israel. La situación había llegado a ser extrema. O sea. Al pobre de Ezequiel le tocó vivir en el momento extremo. Pagaban un alto impuesto al imperio con unos recursos muy limitados. Posiblemente aprovechando la sucesión del trono asirio. El rey Oseas dejó de pagar tributo confiando en el apoyo de Egipto. Salmanazar V respondió sitiando Samaria y apresando a Oseas. Después de tres años de asedio. Capituló la ciudad en el año 722. Por este tiempo murió Salmanazar. Y el usurpador Sargón II. Se atribuyó la victoria y la deportación. De 27.290 israelitas. Según describen sus memorias. Ahora déjame contarte la historia. Los asirios. Le cobraban tributo a todas las naciones. Porque eran más poderosos que ellos. Porque estaban más grandotes. Eran como el niño grandote de la escuela. Que agarra a un niño chiquito. Y le dice, ¿cuánto traes para el lonche? Dice, pues me dieron cinco pesos. Dice, bueno, pues dame cuatro. Y tú te quedas con uno. Y pues, no, es para mí. ¿O qué quieres? Entonces lo agarra y lo levanta. Y le empiezas a dar unas cachetadas al niño. Y el niño dice, si le dices a la maestra. Mañana te vuelvo a pegar. Y te busco y ya sé dónde vives. Y el pobre niño, pues. Pues le da los cuatro dólares. ¿Por qué? Pues está grandote. Eso es exactamente lo que le pasaba al pueblo de Dios. El pueblo de Dios tenía que estar pagando. Y estamos hablando del reino de Israel y el reino de Judá. Acuérdense que estaban divididos en dos reinos. Tenían que pagarle un alto tributo a Siria. Y llega el momento en el que Oseas, el rey de Israel, el reino del norte, dice. No, ya no le voy a pagar nada. Que se vayan a volar. Vamos a unirnos con Egipto. Y vamos a hacer una coalición de reyes. Y se envalentonaron. Y dejaron de pagarle tributo. Y entonces al manazar quinto invade. Invade Israel. Y el reino del norte, que también era el pueblo de Dios. Que también temían el Señor. Fue barrido de la faz de la tierra. Y estoy hablando de que finalmente Israel fue destruido. Y en el 722 Samaria fue conquistada. Tomaron a prácticamente todos los habitantes de Samaria. Los deportaron a Siria. Trajeron otras personas de otros pueblos dominados. De otras naciones que no temían a Dios. Los trajeron para que colonizaran esa zona. O sea, cambiaron. De esa manera, la religión del pueblo de Dios quedó totalmente extirpada. ¿Sabes lo que hizo con esas personas? Las ubicó en diferentes lugares. Los revolvió. Los obligó. Los obligó a casarse con personas de afuera. ¿Sabes cuál es el objetivo de los asirios? Exterminar religión. Que no tuvieran conciencia religión. Que no tuvieran sentido patriótico. Que no tuvieran sentido de pertenencia. Que no tuvieran lazos familiares. De tal manera que no lucharan por la independencia de un país. Si tú piensas lo que estamos hablando aquí. Si los asirios hacían exactamente lo mismo con Judá. No iba a haber un pueblo judío. No iba a haber descendencia de David. No iba a haber promesas de Abraham. Y no iba a haber promesas de la venida de un Cristo. El atentado de Asiria contra el pueblo de Dios. Era realmente un atentado contra toda la humanidad. Porque si él tenía éxito en estar para el pueblo de Dios. Automáticamente no iba a haber un lugar en el que pudiera venir un Salvador para nosotros. Si lo ves a futuro. Y ya había tenido el éxito de destruir a la nación más poderosa que era la nación del norte. Israel era más fuerte que Judá en esa época. Acuérdate que Judá pues eran nada más dos tribus. Eran Efraín y Judá. Y las otras diez tribus habían sido destruidas por el poder de Salmanazán. Este pueblo era mucho más poderoso. Y terminó con el pueblo de Dios. Y una vez que eso ocurrió. Entonces Ezequías. Recibió una visita. Mira lo que dice la Biblia. Hable tu Biblia. Estamos ahí en el capítulo de Segunda Reyes. Capítulo 18. Dice el versículo 13. Segunda de Reyes 18.13. A los catorce años del rey Ezequías. Ese es el año 716 a.C. Subió Sennaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá. ¿Y qué hizo? Y las tomó. Aquí tienes un tallado de esos reyes de la antigüedad. Ahí tienes a dos personas. Sargón. El usurpador y su hijo Sennaquerib. Y Sennaquerib ese era peor que Sargón. Era peor. Era más malo. Y Sennaquerib. Fue contra Judá. Ya había destruido a Israel. Y ahora va contra Judá. Y primero fue con las ciudades más fortificadas. Las que se encontraban. Antes de ir con Jerusalén. Primero fue y tomó. Y las fue tomando una por una. Todas. Todas las fue tomando. ¿Por qué? Porque también Ezequías se había separado de Asiria. Y había dejado de pagarle. ¿Y por qué había dejado de pagarle? Porque no tenía dinero. Se había declarado en bancarrota. No había suficiente para pagar. Y ahora en esta situación Sennaquerib invade a Judá. Esa es la época que le tocó gobernar a Ezequías. No tenía suficiente dinero para los gastos, vamos a decir así, de su pueblo. Y aparte tenía un grandote que le quitaba el dinero. Y que lo amenazaba. Y ahora Ezequías no sabía qué hacer. Y Ezequías entonces va y lo encuentra en Laquis. Laquis era una de sus ciudades. Y le pide perdón. ¿Perdón de qué? ¿Qué le había hecho? Lo único que le había hecho es que no te voy a pagar tributos. ¿Por qué te tengo que pagar? Es mi dinero, me lo dan a mí. Y mira lo que dice. Vamos a leerlo ahí en el capítulo 18 de Segunda Reyes. Versículo 14. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis. Yo he pecado. ¿En qué pecó? Pues nomás en no darle el dinero que le tenía que dar. Apártate de mí. Haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria le dijo. Ok. Le impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Que era prácticamente lo que Israel producía en tres años. Dame la producción de tres años. Nomás de puro coraje por las deudas que tienes conmigo. Es como el grandote, le dejaste dar tres días. Y llega y te dice. Pues me debes lo de ayer, lo de entier y lo de entier ayer. Échalo. Y Ezequías. Se lo dio. Dio por tanto a Ezequías. Dice. Toda la plata que fue hallada. ¿En dónde? En la casa de Jehová. Y en los tesoros de la casa real. Incluso Ezequías quitó el oro de las puertas del templo. Y de los quiciales. De las cubiertas de oro. ¿Qué fue lo que hizo Ezequías? Bueno aquí te puse esto. Está Ezequías. Empieza a ir al templo. Dice. Bueno pues lo que tenemos es el edificio del templo. Pues vamos a sacar. Y empiezan a sacar dinero. Con tal de que ya deje en paz mis ciudades. Y empezó a sacar el dinero de donde pudo. De los quiciales sacó todos los adornos. Vamos a quedar sin adornos. Es como cuando la señora dice. Pues vamos a vender las joyas. Para sacar un poquito de lana. No tenemos. Y el tipo fue y empezó a vender. Fíjate. La crisis en la cual le tocó vivir Ezequías. Es una situación desesperante. El tipo va. Sacan todo lo que tenían. Lo llevan. Y se lo llevan. A Sennaquerib. A Laquis. Para que deje en paz el pueblo de Dios. Pero una vez que recibió el dinero. Sennaquerib. Dijo. Ok. Muchas gracias. Pero como quiera. Te voy a quitar la ciudad de Jerusalén. Fíjate. Versículo 17. Segunda reyes 18. 17. Después. El rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán. Al Rapsaris y a Rapsaces. Con un gran ejército. Los mandó desde el Aquis contra Jerusalén. O sea que el tipo. Aún cuando recibió el dinero. Aún cuando recibió el donativo. De tal manera que ya. El plan era que iba a quitarse el Aquis. Ahora. Y tú me dirás. Es que la Biblia está mintiendo. No, no, no. Todo eso está registrado. Mira déjame mostrarte. Este documento excepcional. Que estás viendo aquí. Se le llama el prisma hexagonal. Este prisma hexagonal. Cuenta la historia. Desde el punto de vista de los asirios. O sea Sennaquerib. Escribe esto. Y esto lo encuentran los arqueólogos. Y en él describe. Fíjate. Él habla acerca de que tomó. Precisamente 46 ciudades. Mira lo que dice ahí. La conquista de 46 ciudades de Judá. La deportación de 200 mil 150 personas. Tampoco menciona al Aquis. ¿Por qué? Porque fue al Aquis donde le llegó el dinero. ¿Te acuerdas? Dejó al Aquis. Menciona 46. Pero no menciona al Aquis. La principal ciudad de la Cefela. Está representado el asedio de las paredes del palacio Nínive. Sennaquerib se jacta de tener encerrado Jerusalén al rey Ezequías. Pero lo interesante de esta historia. Es que no dice por qué no conquistó Jerusalén. Y por qué se fue de Aquis. No dice. ¿Y por qué no lo dice? Ahora te voy a contar la historia. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno. Le mandó a Rapsaces. Y Rapsaces que era un general perverso. Sabiendo lo que el rey estaba tramando. Se para. Llega a las puertas de Jerusalén. Con un gran ejército. Y primero llegan estas personas. Y le piden. Entonces que salga alguien a recibirlo. Y el rey les manda a Eliakim. Les manda a Senna. Y les manda a Joa. Que son Seba. Que Sebna y Joa. Vienen. Uno dura el canciller. El Sías el mayordomo. Eliakim. ¿Verdad? El mayordomo. Sebna. El escriba. Y Joa. El canciller. Se los manda para que platiquen con Rapsaces. Y están afuera. Déjame ponerte la imagen aquí. De la caricatura. Ahí el dibujo. Estaban afuera. Sí. De las murallas. Y esta plática es entre ellos. Ya que le empiezan a decir. Bueno. ¿Qué te trae aquí? Y el tipo comienza. Comienza a amenazarlos. Y es lo que le dice ahí. Dijo el versículo 19. Les dijo el Rapsaces. Decida ahora Ezequías. Así dice el gran rey de Asiria. ¿Qué confías en este que te apoyas? Palabras vanas. Consejo tengo y fuerza para la guerra. Mas en qué confías. Que te has revelado contra mí. He aquí que confías. Estable en el báculo allá de Egipto. Bueno. Lo empieza a amenazar. Y si piensas que confías en Dios. Quitaste los saltos de Dios. O sea. El tipo no entendía por qué. Por qué Ezequías. Había quitado los saltos. Pero empezó a insultarlo. Pero no solamente insultó. Cuando ellos le dijeron. Oye. Espérate. No. No estés hablando en el idioma. En arameo. No hables. Porque la gente te entiende. Entonces Rapsaces dijo. Pues eso es lo que quiero. Que me entiendan. Entonces se paró. Y empezó a gritarle a los que estaban en el muro. Y mira lo que dijo. Parose luego Rapsaces. Ahí están las. Ahí está el versículo. Y clamó a gran voz en judaico. Y habló diciendo. Oíd la palabra del gran rey. Rey de Asiria. Así ha dicho el rey. No os engañe Ezequías. Porque no os podrá librar de mi mano. No os haga Ezequías. Confiar en Jehová. Diciendo. De cierto nos librará Jehová. Y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No oigáis Ezequías. Porque así dice el rey de Asiria. Haced conmigo paz. Y salida a mí. Y cada uno comerá de su vid. Y de su higuera. Y cada uno beberá las aguas de su pozo. Hasta que yo venga. Y os lleve. A una tierra como la vuestra. Tierra de grano y de vino. Tierra de pan y de viñas. Tierra de olivas. De aceite de miel. Y viviréis. Y no moriréis. No oigáis Ezequías. Porque os engaña. Cuando dice Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las gentes. Han librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Amad? De Arfá. ¿Dónde los dioses de Zepar Maín? De Ena y de Iba. ¿Pudieron estos librar a Samar en mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de las provincias. Ha librado su provincia en mi mano. Para que libre Jehová. De mi mano a Jerusalén. ¿Quién los va a librar? Y este tipo comienza a insultar. Nadie los va a librar. Que no los engañe. Yo los voy a destruir. Ahora quiero que entiendas esto. Ya Dios. Había entregado. A Israel. Y mira cuál era el plan. Ahí lo está diciendo. Lo que quiero es que se rindan. Vamos a venir. A todos ustedes nos los vamos a llevar. Y los vamos a revolver. Entre las naciones. ¿Cuál era el plan? El plan era. Acabar con la nación de Dios. Y al revolverlos. Entre todas las naciones. Automáticamente desaparece el pueblo de Dios. Y desaparece. Ellos no entendían la esperanza. Ellos no entendían el concepto. Ellos no saben por qué guardamos el sábado. Vamos a decirlo así. El gobierno de Estados Unidos. No sabe por qué guardamos el sábado. Ni le importa. Igual la gente de Siria. No sabía por qué había un pueblo de Dios. No sabían por qué tenía que haber un linaje. No sabían que había una promesa de un salvador. No entendían. Ni les importaba. Y ahora manejados por Satanás. Estaban más que listos. Para cumplir su objetivo. Que era deshacer ese pueblo. Y desarraigarlo. Ese odio contra el pueblo de Dios. Va más allá de personas. Satanás. El que tiene ese odio. Es Satanás. El que tiene un odio. Contra el pueblo de Dios. Que guarda los mandamientos de Dios. Satanás es el que se ha ido a hacer guerra. Contra el pueblo de Dios. Contra los que guarda los mandamientos de Dios. Y tiene el testimonio de Jesucristo. Era Satanás. El que estaba haciendo guerra contra el pueblo de Dios. Tratando de desarraigar la esperanza. Tratando de destruir el futuro. Y lo mismo ocurre con estas naciones. Que se dejan dominar por Satanás. Exactamente lo mismo va a ocurrir con Estados Unidos. Es Satanás el que está detrás. Y es el que va a hacer que este país se vaya contra el pueblo de Dios. Ellos no entienden por qué. Las razones por las cuales este pueblo existe. Que es lo que queremos hacer. No lo entienden. Ni les importa. Y cuando sea el momento adecuado. Satanás va manejando las situaciones. Y obliga a los gobernantes a hacer las cosas. Nada más porque piensan que es lo correcto. Es lo mejor en ese momento. Y ahora vienen. Insulta incluso a Dios. Y ahora si el pueblo de Dios. Que si entiende. Que si sabe lo que está pasando. Se dan cuenta que no pueden hacer nada para escapar. ¿Y qué puedes hacer cuando no puedes hacer nada? ¿Qué puedes hacer? Pues lo único que puedes hacer es. Orar. Eso es lo que yo estoy haciendo. Y es lo que cualquier persona hace. Cuando no puedes hacer absolutamente nada. Para salvarte de la situación en la cual te encuentras. No te queda más que orar. Y depender. De la intervención de alguien. Que si puede. Hacer. Lo que tú no puedes hacer. Y bien dice. Espíritu Profecía. Que la incapacidad del ser humano. Es la posibilidad de Dios. Es la oportunidad de Dios. Para mostrarse. Que Él es Dios. Y sabes que. Cuando ocurre esto. Van con el rey. Y le cuentan todo lo que pasó. Rasgan sus vestidos. Van con el rey. Y le dicen todo lo que dijo Rapsaces. Y lo que ahora está ocurriendo. No sirvió de nada el pago. Nos van a atacar. Nos van a hacer lo mismo que a Samaria. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces. Ezequías. Rasga sus vestidos. Manda a estas personas. Vestidos de luto. Y le pide que vayan con Isaías. El profeta Isaías. A consultarlo. Y cuando van con Isaías. Isaías le dice. Mira este hombre que vino y blasfemó. No te preocupes. Va a escuchar un rumor. Yo voy a obrar. Voy a mandar un espíritu. Y va a escuchar un rumor. Y se va a ir. Se va a ir de laquis. No va a tomar laquis. Se va a ir. Y no solamente que se va a ir. Sino que al llegar en su tierra. Allá lo van a matar. Eso es lo que yo voy a hacer. Y efectivamente. Esa misma semana. El rey. Sennaquerib. Se entera que había un rumor. Una guerra por allá. Y el tipo. Se separa de laquis. Se va contra Libna. Y cuando estaba atacando esa otra ciudad. Se entera del chisme. Allá el pueblo de Dios. Habían dicho eso. Que eso iba a pasar. Y a Sennaquerib le da mucho coraje. Porque le era orgulloso. ¿Cómo va a ser que un Dios. Me va a estar manejando a mí? No. Estoy haciendo exactamente. Lo que ese Dios predijo. No lo voy a hacer. No más porque. Dijo. No me voy a regresar. Voy a ir a Jerusalén. Y la voy a conquistar. Y el tipo. Manda unos mensajeros. A Jerusalén. Y no creas que me voy a ir. Ya me enteré del chismecito. Ya me enteré de ese profetita. Que dijo que yo me iba a ir. Que iba a escuchar un rumor. Y si escuché un rumor. Y ya me iba a ir. Pero no. Ahora de puro coraje. Nada más por ir en contra de ese Dios. Que dices tú que existe. Nomás para darte un ejemplo. De que ese Dios no puede nada contra ti. Ahí voy. Voy contra ti. Y ahí va mi ejército contra ti. Y cuando el ejército de Sennaquerib. Se dirigía hacia Israel. Llegaron los mensajeros a hablar. Con Ezequías. Le llevaron. La carta. Donde Sennaquerib. Le decía exactamente lo que te acabo de decir. Ahí voy contra ti. Prepárate. Así que Ezequías va. Y se puso de rodillas ante el altar. De oro. Y colocó la carta a los pies del Señor. Y Ezequías. Hizo una oración. Impresionante ese día. ¿La quieres ver? Abre tu Biblia allí en. Segunda de Reyes. Capítulo 18. Versículo 14 en adelante. Perdón. 19. Capítulo 19. Segunda de Reyes. Versículos 14 en adelante. Tomó Ezequías las cartas de las manos de los embajadores. Que le mandó Sennaquerib. Y después que la hubo leído. Subió a la casa de Jehová. Y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y se las puso a los pies. Y le dijo. Mira Señor. Aquí están las cartas. Como si Dios no conociera las cartas. Pero se las puso. Ahí están las cartas. Mira. Ahí están. Así me están amenazando. Y mira. ¿Qué más dijo? Y oró Ezequías delante de Jehová. Versículo 15 en adelante. ¿Qué pidió? Diciendo. Jehová Dios de Israel. Que moras entre los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina oh Jehová tu oído. Y oye. Abre oh Jehová tus ojos y mira. Y oye las palabras de Sennaquerib. Que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad oh Jehová. Que los reyes de Asir han destruido las naciones y sus tierras. Y que echaron a fuego a sus dioses. Por cuanto ellos no eran dioses. Sino obra de manos de hombres, madera o piedra. Por eso los destruyeron. Pero ahora pues oh Jehová nuestro. Sálvanos te ruego de su mano. Para que se sepan todos los reinos de la tierra. Que solo tú Jehová eres Dios. Y cuando estaba orando. Isaías el profeta. Le mandó decir a Ezequías. Porque Isaías recibió de Dios mensaje. Y que le dijo Isaías. Versículo 20. Así ha dicho Jehová. Dios de Israel. Lo que me pediste acerca de Sennaquerib. Rey de Asiria. Lo he oído. Eso es lo que yo pido. Que el Señor escuche una de las mías. Una de las mías. Que me escuche una vez. Hay una hermana que dice. Yo quiero que me escuchen muchas. No, no. Con una tengo. Con una. Pero Dios lo escuchó. Lo oyó. Dijo. Es el momento en el que Dios. Después de que le has pedido muchas. Llega el momento en el que Dios dice. Ok. Y ya con que Dios diga esa palabra mágica. Ok. Ya la hicimos. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Qué quisieras más en la tierra que Dios te dijera un día? Ok. Eso es. La señal de. Éxito. Porque una vez que Dios dice. Sí. No hay poder sobre la tierra que intervenga. Para hacer lo contrario. Y sabes cuando Dios dice. Sus hijos. Ya. Te oí. Te oí. Y entonces. Isaías compuso una profecía. Contra el rey. De Asiria. Y se la mandó. O sea. Esta profecía que tú lees ahí en adelante. Se la mandó al rey de Asiria. Eso que tú lees de ahí en adelante. Esos versículos que tú lees ahí. Alguien fue y se la leyó a Senaquerí. No creas. Eso está registrado aquí. Pero eso Senaquerí lo supo. ¿Y tú crees que a Senaquerí le importó eso? No. Cuando el presidente Obama se le ocurra. Hacer leyes que afecten a este pueblo. No va a faltar un profeta que le mande decir. Lo que le va a pasar por haber hecho eso. Escucha bien mis palabras. Y esa gente. Se va a enterar. De lo que Dios piensa al respecto. Y a lo mejor como Senaquerí van a decir. ¿Quiénes son estos que me están mandando esta carta? Y este hombre tomó la decisión de atacar al pueblo de Dios. Y dice la palabra de Dios. Esa misma noche. Porque mira lo que dijo Isaías. Una vez toda la profecía vas a ver lo que dijo Isaías. Dijo ni siquiera se va a meter. No va a pisar esta ciudad. No la va a tomar. Yo te voy a librar. Ni siquiera se va a acercar. Ni la va a acercar. Ni siquiera va a ponerle un baluarte. Dice ni siquiera va a traer un escudo. No va a llegar a este lugar. ¿Y quién va a detener a Senaquerí? ¿En dónde? Si ni las murallas lo detenían. ¿Quién lo iba a detener? Ahí venía ya. Ya habían llegado los embajadores. ¿Quién iba a detener a Senaquerí en el camino? Venía a Jerusalén. Y llega Isaías y le dice. Mira ni va a llegar. Ni siquiera van a levantar el escudo contra la ciudad. No van a poner baluarte. Ni van a llegar. Y se queda de sequías. ¿Será? ¿Y esa? ¿Cómo? ¿Quién lo va a detener? ¿Y sabes lo que pasó esa noche? ¿Tú sabes lo que pasó? ¿Te conoces la historia? Estaba el Señor allá en su trono. Bueno, entre los querubines. Y busca a un ángel. El mismo. Yo creo que ha sido el mismo que le abrió la puerta a Jesús en la resurrección. ¿Verdad? Él es que vino y cruzó. Vuelteó y lo... Buscó al ángel más musculoso, ¿no? Estaba un angelito gigantesco así. Vuelteó y le dijo. Tú. Órale. Ya viste que dije ok. Y ese ángel además se ríe así. Chiquitos. Ay, chiquititos. Ni sabe en la que se metieron. Y ese ángel cruza desde el norte. Se va por la constelación de Orón y baja a toda velocidad. Y no viene en plan de paz. Pocas veces Dios ha permitido que los ángeles le pongan la mano a los seres humanos. Y esa noche un ángel vino a ponerle la mano a los seres humanos. Uno solito. A estos ángeles la Biblia les llama pecudas. En hebreo. Pecuda quiere decir un ángel destructor. Un ángel vengador. Es un... Un verdugo. Vamos a decirlo así. Es la versión ninja de los ángeles. Sí, sí, sí. Este angelito llegó. Y se encontró con el ejército. Él solito con el ejército. Venía todo el ejército de Senacrib. Triunfante de haberle dado batería a Canta Ciudad. Se le ponía enfrente. Y llegó un solo ángel de Dios esa noche. Y en esa noche mató 185 mil soldados. 185 mil. Sansón mató mil en un día y quedó tan cansado que se estaba muriendo de sed ese día. Con toda la fuerza que tenía Sansón. Este ángel hizo 185 veces más que lo que Sansón hizo en un solo día. Mató 185 mil. Y ese ángel no se estaba muriendo de sed al final del día. Échenme otro ejército. Facilito. Mató 185 mil soldados. En los registros de la historia no se sabe qué pasó con Senacrib. Lo cierto es que después de esa campaña contra Israel, Senacrib y el ejército asirio se empezó a ir a pique. Hasta ahí llegó Senacrib. Hasta ahí llegó el reino de Asiria. Vamos a decirlo así. Esa noche muertos por todos lados. Hasta el pueblo de Dios se enteró. Fueron y agarraron escudos y recuperaron gran parte de la riqueza que habían perdido. Y ahora sí, cuando estaban con toda esa riqueza, el rey hizo una poesía. Una canto de alabanza. Está en Isaías 38, 10 al 20. Si tienes tiempo en tu casa lo lees. Ahorita ya no es tiempo, pero léanlo en casa. Está hermosa el canto de alabanza de Ezequías. Por la victoria que le fue concedida. Está en Isaías 38, 10 al 20. Es la alabanza de Ezequías. Está en Isaías 38, 10 al 20. En casa lo lees, porque ahorita ya no lo vamos a leer aquí. Pero ahí está todo lo que dijo cuando vieron glorificando a Dios por la victoria que habían obtenido. Pero todo eso ocurre en lo siguiente de la historia. Y es la parte central de esto. El rey Ezequías se enferma. Se cayó, se le hacía a su casa. Se le hizo una llaga. Estaba enfermo. Y la llaga se complicó, se complicó, se complicó. Estaba bien enfermo. Y entonces llegó el profeta Isaías con un mensaje de parte de Dios. Y a veces nosotros no sabemos por qué las cosas vienen, pero Dios sí. Y el rey Ezequías, que es un buen rey, recibe al profeta Isaías y dice, traerá buena palabra de Dios. Isaías llega y se para delante del rey y le dice, mira rey, el Señor me acaba de decir que te vas a morir. Así que prepara tu casa, te quedan unos días de vida, te vas a morir. Hasta aquí llegaste compadre, ni modo, I'm sorry. Y el profeta Isaías se da vuelta y se va. Nada más, palabras y lacónica, no te vas a morir. Y el rey Ezequías no estaba muy dispuesto a aceptar ese tipo de noticias. Ezequías, ese hombre se voltea contra la pared y comienza a orar. Señor, ¿cómo va a ser que me vas a matar? ¿Por qué si yo fui que yo tumbé los altares? Yo que te he servido, yo que he hecho todo lo que me has pedido, yo que me he entregado completamente a mí, ¿por qué me vas a dar esto a mí? ¿Por qué me vas a quitar la vida? Y mientras este hombre oraba, el pobre de Isaías ni había, oye, a Isaías lo mandaban a dar malas noticias, ¿verdad? El pobre de Isaías ni había salido del palacio, iba a la mitad del patio. Cuando el Señor le dice, ya lo oí otra vez, ya lo oí, no está de acuerdo, no está de acuerdo. Regrésate y dile que le voy a dar una prórroga. Le voy a dar 15 años de prórroga. Ándale, ve y dile. Y ahora dice, bueno, pues estas son buenas noticias. Entonces regresa y le dice, oye, ya Dios te oyó. Oye, te lo oyó dos veces. El Señor te manda a decir que te va a hacer una prórroga de 15 años. 15 años. Que lo que tienes que hacer es agarrar a un grupo de higos, vas a hacer una masa, póntelo en la herida y te vas a sanar. Hasta eso que Dios sabe las medicinas que te debes de poner para sanarte. Y uno dice, oye Señor, pues dímela. Pero es que el Señor que mora entre los querubines sabe mejor, a veces. ¿Qué es lo conveniente? A lo mejor Él quiere que estés enfermo y así te quiere. Como el pobre de Pablo, ¿verdad? Que le pedí, le pedí, le pedí, le pedí. Y en un momento el castillo le dijo, ya no me pidas más. Bástate mi gracia. De hecho estás así porque yo quiero. Así quiero que estés. Ni modo. Bueno, aquí el Señor le dice a Ezequiel, te voy a dar 15 años más. Pero esta vez Ezequiel dice, a ver, no, no. No, no, yo no quiero que me pongas contento. Si me voy a morir, dime si me voy a morir. Ah, no me crees, quieres que te dé una señal para que veas que Dios te manda a decir. Sí, dame una señal. A ver, ¿qué señal me das? Dice, a ver, mira, ¿qué quieres? Que se regrese o que avance el reloj. El sol, ¿quieres que avance? ¿10 grados o que se retroceda a 10 grados? ¿Qué quieres? Dijo, no, pues que avance está fácil. Pero que se regrese 10 grados. Y miren, queridos hermanos, aquí estamos hablando de algo impresionante. Porque miren hasta dónde llega el poder de Dios. Aquí estamos hablando de la rotación de la tierra. En su eje, la tierra tiene no solamente que detenerse, si tenía que redarse al otro lado. Y si tú estás hablando de que Dios tiene el poder de hacer que el tiempo se regrese, sí tiene el tiempo de hacer que el tiempo regrese. Sí puede. Eso lo puede hacer Dios. Y Dios dijo, ok, ¿quieres que el tiempo regrese? 10 grados, está bien. Vamos a hacer que se regrese. Y Dios detuvo y regresó 10 grados la sombra. Y el rey se quedó. En tres días vas a ir al templo a adorarme. Sí, yo voy. Pues el rey en tres días estaba sano. Era algo impresionante. Pero entonces, lo que estaba pasando no era algo oculto, era algo que tenía que saberse. ¿Me entiendes? Tenía que saberse. En esa época, la gente que estudiaba astrología y astronomía, especialmente astronomía. Astrología y astronomía también. Que le gustaba todo de los astros y que estudiaba la luna. Esa gente se dio cuenta que el sol se regresó. Y dijeron, ah, caray. ¿Y esto? ¿Qué pasó? Y esa misma gente habían peleado contra Asiria. Y Asiria les había puesto una revolcada a los de Babilonia, Asiria. 20 años atrás, Asiria les había dado una revolcada a los babilonios. Y ahora los babilonios, Evil Merodak, se dan cuenta que el sol se regresó. Y se dan cuenta lo que había pasado con los asirios. Y las investigaciones, los espías, les habían dado a entender, les contaron la historia del ángel que había venido a matarlos, había sido en la campaña contra Jerusalén. O sea, ¿cómo es que el ejército más poderoso de la tierra, con el que nosotros no pudimos, ni siquiera llegó a Jerusalén? ¿Cómo pasó? Y esto del sol, llegan entonces los espías y le dicen, el rey Ezequiel oró y Dios regresó al sol. ¿Y a quién adoraban los babilonios? Al sol. Ellos pensaban que le dio sol. Entonces, ¡ah caray! Este Dios está encima del sol. Y dijeron, esto tenemos que investigarlo. Y toma unos emisarios y los mandan a ver al rey Ezequiel. ¿A qué venían estos hombres? ¿A qué venían? ¿Quién es este Dios poderoso que puede hacer esto? O sea, ¿cómo fue que te libraste? ¿Qué hiciste? ¿Qué tipo de magia usaste? ¿Qué pócima milagrosa usaste para sanarte? Porque ahora nos enteramos que te sanaste. Por eso venimos a verte. Te sanaste de muerte. No solamente te sanaste, venciste al ejército más poderoso en una sola noche. Y regresaste al sol. ¿Qué comes? ¿Quién eres? ¿Qué haces tú? Y vienen estos hombres de Babilonia a ver al rey Ezequiel. Y cuando vinieron a verlo, el rey Ezequiel se puso muy contento. Y estos hombres dicen, bueno, ¿y ustedes qué queremos saber? ¿Te sanaste? Venimos, hemos oído unos rumores. Y este tipo, ni por aquí le pasó acordarse de Dios. No les contó la historia del ángel que vino a matar a 185 mil asirios. No les contó que Dios le había dado la pomada de la campana para que se sanara, ¿verdad? No les contó acerca de los 15 años más. No les habló del Dios que había hecho que el sol regresara. ¿Sabes lo que hizo? Les fue y les mostró todo el botín que les había quitado a los asirios. Les fue y les mostró toda la lana que tenía porque había tenido victorias. Les fue y les mostró y les presumió el carro nuevo, la casa nueva y las cosas que tenía en las victorias. Y esa gente de Babilonia se regresó a Babilonia sin haber oído hablar del Dios todopoderoso de Israel. Querido hermano, ¿qué cosa es lo más valioso para ti? ¿Tú sabes cuál era la posesión más valiosa del pueblo de Dios? La posesión más valiosa del pueblo de Dios es la confianza en un Dios todopoderoso. La fe. Eso es lo más valioso que tú tienes en tu vida. No es tu casa, no es tu familia, no es nada. La vida viene en paquete y Dios ha permitido que en el paquete venga la posibilidad de confiar en Dios y eso es lo más maravilloso que tiene cualquier ser humano. Confiar en Dios. Y dentro del paquete de tu vida ha venido eso que la gran mayoría de los seres humanos no tiene y tú lo tienes. Pero el rey Ezequías ese día se le olvidó y después come su bebé o hace su otra cosa no para la gloria de Dios. Ese día comió y bebió e hizo un montón de cosas pero no lo hizo para la gloria de Dios. ¿Y sabes cuál fue el resultado? Toda acción tiene una consecuencia. El hombre que nunca se había equivocado sembró un día una semilla equivocada y el profeta Isaías vino a decirle ¿sabes lo que va a pasar? En el futuro en los días de tus hijos esos de Babilonia que podrían haber estado temblando de miedo porque el Dios que tú tienes van a venir por todo ese dinero que tú le mostraste y se van a quedar con todos los tesoros que tú les enseñaste y van a querer la gloria que tú les mostraste porque ese es el mensaje que llevan y a la gente de Babilonia ya está haciendo planes para venir y saquear todo lo que tú les has enseñado. Y la historia pudo haber sido muy distinta si ese día ese rey se hubiese acordado del Dios que lo llevó hasta ahí con poder y con gloria lo había mantenido y lo había liberado y había hecho cosas maravillosas por él si tan solo ese día ese rey se hubiese acordado de Dios y hubiera dicho ¿sabes qué? Todo lo que tengo lo debo a Dios estoy vivo por Dios Dios me liberó envió a su ángel y mató a sus 185 mil yo no hice absolutamente nada todo la gloria la hizo Dios y querido hermano todo lo que tú haces debe glorificar a Dios esta mañana quiero recordarte lo que pasó con Israel en el año 605 Babilonia vino y conquistó Jerusalén y no lo destruyeron porque los rumores de la victoria sabían que era Dios Nabucodonosor le tenía miedo a Dios por eso no hizo nada con el pueblo de Dios les perdonó la vida y los mantuvo como pueblo por lo que había ocurrido pero como quiera vino por las horas los joyas y los tesoros y todo lo que tenía las cosechas las cosas buenas que haces alguien las va a cosechar pero también las cosas malas alguien las va a cosechar por eso es bien importante que todo lo que hagas lo hagas para la gloria de Dios ¿cuántos queremos vivir una vida cuya cosecha sea gloria y honor con la gloria de Dios